Estrella TV presenta en exclusiva a un artista que conjuga juventud y tú eres apenas una niña y mira cómo te han tratado carisma y aquí les presento una nueva propuesta talento y originalidad y quien se anima, dijo mi compadre cuando me fiesto no hay cómo pararle el nuevo ídolo de la plebada para la raza de Michoacán con palencho, remáquenle viejón queda con ustedes el fenómeno máximo del género regional mexicano Gerardo Ortiz esto se llama damazo mi gente hay nomás viejo que suene bonito cánchale cu**o su copa si señor yo soy damazo soy hijo de licenciado de Culiacán y mi gente siempre he tenido el respaldo no sé por qué me pusieron desagradezco ese gesto soy yo pa' la querencia y a mi padrino respeto la buen copa por se paga y lo he venido aplicando con buenas amistades y siempre lo ha comprobado es un hombre de palabra y de la familia un hermano me refiero al 1-5 y trae la pesta también me gusta la fiesta hacia las fresas de Culiacana a la cual y cada rana aguas heladas la empresa paga y que a mi gente no le falte nada y si me acompañan y si me acompañan los plebes asegurado pues siempre vienes bien ensillado las calles tarden yo estoy alerta y para mi gente el mini licenciado vengane viejo este va a Jalisco todo el c*** que no viejo vengan tú que poma memo me miran apresurado me rompo pa' y ahí tengo algunos tragaselo pa' acá viejo tragaselo para las mujeres me gusta ser respetado disfruto de sus encantos yo lo recuerdo en el rancho papá señor licenciado mi fiel amigo adorado estoy muy agradecido porque me he echado la mano y a toda su gente aquí los tengo presentes lo mismo con Culiacán donde se sabe también me gusta la fiesta hacia las fresas de Culiacana agua a la cara a la lata aguas heladas la empresa paga y que a mi gente no le falte nada y si me acompañan los plebes asegurados que siempre vienes bien ensillados las calles tarden yo estoy alerta y para mi gente el mini licenciado vengane viejo venga muchachona miren nomás esa empresa de la vieja se mandó a hacer la camisa igualita muchas gracias viejo de veras y seguimos pa delante plebes para toda la raza los que vinieron a bailar mi raza de Jalisco echar bonito y seguimos pa delante mi raza los que vinieron a echar la bailadita elevada sonora sinaloa pégale viejo nissé y no va pa la raza que sigue piseando pa delante viejo y arriba guamuchis sinaloa y será y será principio pero ya viene empezando trae madera de los pinos y su padre es el padrino y nunca mira ni un problema pues cuando camina siempre anda bien aprevenido y de los antes herederos y es el más apoderado y tiene amores de los buenos y los lujos que ha deseado y si tiene algún problema apoyo de sobra al hombre nunca le ha faltado y con la gente que más quiero y los que andan a mi lado muy tranquilo me han mirado y por las calles de ensalado y ahí tengo a mi familia cariño, respeto, mi madre que es lo más arado y lo mira pasa seguido y en un carro deportivo sin problemas no hay motivo y ya conocen al amigo para arreglar un problema cabeza, destreza así lo miro desde niño y el respeto para mi padre porque se ha ganado el mando no hay palabras para explicarle y sé que tengo su respaldo y en las buenas y en las malas lo tengo presente pues siempre me he echado la mano y con la gente que más quiero y los que andan a mi lado muy tranquilo me han mirado por las calles de ensalado y ahí tengo a mi familia cariño, respeto, mi madre que es lo más arado y de aquel enemigo que quiso matarme no más los recuerdos que Dios me lo guarde yo soy de Durango y no más me reservo mi nombre y mi rancho de la vieja escuela y de los elementos y de Joaquiluera un tiempo en la sierra barrancos, heredas, las armas de guerra y yo vivo y atiendo de lleno a la empresa y que corre el agua que no se detenga y se junta de todo ahorita hay problemas y yo ando tranquilo y que no me falte nunca el cigarrillo que cuido mi pistola y para los que se quedan pasar con la bola y camino derecho y el negocio seco y al que no se aplique y con gusto que venga y yo a mi lo enderezo ¿Qué le va viejón? y para toditito mi gente Meritito Durango viejo ya sabe un besito pariente todo muy especial para toda su familia gracias de veras que suene viejo y callé super diamantada seguido me miran por guada la cara no son vacaciones y tengo que cuidarme de los tiburones soy buen elemento y yo checo en la plaza rompeando con cuentos miro otros colores dinero y acciones y más preocupaciones y tengo que cuidar mi alista en los cajones ya no muchachona para la raza que va a seguir pisteando esta noche viejo a los que le van a seguir para la after ahí en el rodeo y que se amanece en mi casa una banda si tomo tres noches y el dragón acaba no trabajo enviado y me suena peligro siendo atravesado prefiero andar sano y ha sido tranquilo y mis pasos marcados el tiempo ha pasado aquí todo ha cambiado y ya estoy enredado y venga lo que venga aquí sigo parado salen viejo a todas las apasionadas muchas gracias soy pedurango para todos ustedes mi gente los que están por ahí atrás para los troqueros los colchones que nos acompañan esta noche viejo Siento 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 que arranco la carretera voy encierrado por la costera mi troque casi se desapaca pero pura madre se me raca llevo un fletazo pa'l otro lado y voy a ganarme buena Venga, viejo 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 ¡Venga, viejo! ¡Venga, pariente! Y para toda mi raza de la uni, viejo, ¿cómo no? Y por entre medio de las paselas Y en los cachones rectos ni a las quince Equizoprenia que hubiera odiado Sentía que el troque era ya privado Llega el carrizo y el desengaño Y los guachitos... Esa miranda me enamora Y esa sonrisa encantadora Y me va hechizando Su fragancia me va matando Y la distancia por no verla Por tenerla Y quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Róbale un beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Pues la quiero Y me muero Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y como con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Y noche y día Y mi alegría Y mi consentida ¡Cena viejo! A todas las muchachonas de Los Ángeles, California Y los que vienen de los afueros también viejo ¡Ahí le va chiquilla! ¡Mire nomás! ¡Saludcito viejo! Y quiero decirle lo que siento Que espere tanto este momento Y la magia de un beso fugaz Para que se enamore más Ya no aguanto Y la quiero tanto Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Y noche y día Y mi alegría Y mi consentida Y ser de compa Que se le rima viejo Para toda mi gente de los Ángeles Esta noche de aquí los Ángeles A ver, ¿es? ¡Adiós muchachos! ¡Nos estamos allá atrás! Gracias por estar con nosotros Para mi gente de Zacatecas Que está presente esta noche Al regresar Gerardo Ortiz se pone romántico Y me besa aquí Y me tienta acá Besa por todos lados Y más adelante Un momento inolvidable Cuando el mariachi Hace acto de presencia Y también La canción más solicitada Por las fans de Gerardo Ortiz Y dice Y dice El compadre al Chapo La sangre se me alborota Con este cuerno terciado Todo queda pa'l corrido Y alíste sepa cantarlo Y no porque nos miren morros Y piensen que somos tacuaches Traemos muy buenas armas Los contras ya se las sabe Y traemos buen billete Que nos hace ver más grandes Que son tan importantes Pero viejo No más viejo Vienen de Rancho Muy bravo Sinaloa Los ve llegar Y los cuernos Y las granadas Usamos pa' trabajar Y Zancudas Que nos cuidan pa' la vida disfrutar ¿Cómo dice? Y hola, mi niña, sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches me traen en mi cama Y sé que no quieres, que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo un poco adoras olvidarlo Venga, mi gente, que se escucha bonito y sé Y somos como arena Y quiero ser la copa que no me gusta Y cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Y pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza y de nuestra cabeza Nos tiene trastornado Qué bonito Nos tiene trastornado Suena para todos ustedes, mi gente Y que nos rompe las pasiones Y con un encuentro se nos borra el pasado Y tropiezo sedado Y yo creo que es hora de empezar a amarlo Y somos como arena Y quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Y cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Y pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza y de nuestra cabeza Nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Y nos tiene trastornado Venga, mi gente Bueno, para todos ustedes, mi raza Venga, arriba Venga, aquí, abrazo, dice Y me besa Y me besa Y tengo una novia que sí Le gusta pistear, pistear No me la pruebas, sea lo que le gusta Besa, besa Me besa Me besa Por todos lados Uyuhu Ya, 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 ya Me besa Te gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Os grito aquí, os grito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, 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 ay Se me ritmo bonito, como no, como no Hasta más atrás, Sinaloa, allá voy Sabón Ya, muchachona Al regresar, Gerardo Ortiz cumplió el sueño de muchas de sus fans Y pregúntame Y más adelante, uno de los temas favoritos de los fans Al estilo mariachi Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y hasta Sinaloa, viejo, como no Por ser el hijo del Chapo Y trae las fuerzas y por las venas También tiene su compadre Ayán del Temo Viente que espina Y yo crecí en Guadalajara Y él entendía la movida Y los negocios de mi padre Hizo derechos de familia Salucito, viejo A la raza de Zacatecas, como no Para pasar un buen rancho Y tengo buenas amistades De a diario sueño Y del recodo Y los tucanes Y en un carro deportivo Y con mujeres el amigo Y tiene todo lo que quiere Y ya conoce el peligro Y el dinero es para hacerlo Y aprender a generarlo Si ha vuelto Buena tarea Y un saludo para mi hermano Y el moreno que lo extraño Y siempre lo llevo contigo Como nos ha pensado Dale viejo Para que me viste con ganas compa Para mi raza de Guamuchi Sinaloa Para la raza sonora Como no viejo Siéntale viejo No le aflojes compa Lencho que apenas empezó Para la raza sonora A la raza sonora Ahora sí viejo Ahí le veo este corriente Y veo esto Se va hasta la perra Tapatía Guadalacara Y se viejo Y por Guadalacara Pégate Y lo he seguido Y pasará el chavo Y se ve muy serio Vio que lleva buen camino No me viejo Y trae buenos negocios Y la buena vida Y los placeres Y por la espalda siempre trae a Samuelito El de la barba, el buen amigo Y con una escuadra, igual sin pilón Sin mucha prisa, puño limpio Él me respalda Y aquí seguimos Para los viejones que están piscando Que nada llevo, pariente Me quiero enseñar a ver Saludcita Pregúntame, chiquitita Te suene bonito, viejo Ese grito de las mujeres, muchachonas ¡Cena! ¡Tiene fuerte, viejo! Y pregúntame, ¿qué quieres que te diga? Si eres la más bonita, mira tu sonrisa Cómo me fascina mi vida Pregúntame, si un día me he enamorado Recordaré el momento y todos los aspectos Cuando caminaba a mi lado Y pregúntame, estoy ilusionado Si algún día te he llorado o te he suplicado Tan solo pregúntame, y pregúntame Y pregúntame, estoy ilusionado ¡Ay, no voy a perder eso! Y tan solo pregúntame, y pregúntame Pregúntame, chiquitita Y pregúntame, ¿qué quieres que te diga? Si eres la medicina para mi autoestima Contigo me elevo hasta arriba Pregúntame, si estoy obsesionado Cuando tienes el helado, vivo apasionado Hago lo que sea de tu agrado Y pregúntame, todo lo que he pasado Mis sueños ya han helado Tenerte a mi lado, tan solo pregúntame Y pregúntame, si estoy ilusionado Si algún día te he llorado o te he suplicado Tan solo pregúntame, y pregúntame ¿Qué va, plevitas? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven más con Bocón y una flor de Diego! Al regresar, Gerardo Ortiz nos demuestra por qué es uno de los mejores exponentes del corrido alterado Y el virus por ti, pero sigue infectando Y más adelante, aunque ha sido interpretado por otros Gerardo Ortiz le pone su toque personal Y es que no sabe lo que ha pasado por mi pensamiento Y embragué las penas de mi sentimiento Para toda mi gente de Los Ángeles, California, suena ¡Ven más, compa! ¡Hasta Colombia, compa Lencho! ¡Ale, oye, compa, que piste con ganas! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! Y hay poder, hay dinero, hay respeto Y mandaderos, clientes y tramitos Pero cuando coronas la vuelta Y te conviertes el duro del cuento Y a aquel hombre que portan a esconda Y de pronto lo busca el gobierno ¡Ven más! ¡Voy! 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 Y hay soplones, sacos y embalados Y las chimpetas siempre de mi agrado ¡Voy, viejón! Y dijo, pa' él se me busca el gobierno Y si nos pescan, luego nos pillamos Y más de pronto que sigue este cuento Y somos duros narco-colombianos ¡Voy, viejón! ¡Échale pa' delante, compa Gaby! ¡Voy, Daniel, el genocido! ¡Voy, viejón! ¡Voy, viejón! ¡Voy, viejón! ¡Voy, viejón! ¡Voy, viejón! Y no tengo poderes, ni soy inhumano Y no soy un votante, tampoco soy mago No muevo paredes, manejo un comando Obreros armados R-5-7 Así fui bautizado ¡Voy, viejón! ¡Voy, viejón! Y ganancia he tenido por ser elegido Cuidar una plaza con mucho prestigio Los carros marcados Pa' ser respetado Y ya está de logrado Se miran las tachas sobre los lindados ¡Voy, viejón! ¡Voy, pa' delante, compa! ¡A la raza, Sanora! Y el virus mortífero sigue infectando La gran epidemia y se integra en mis manos Protejo un imperio Jefes, compañeros, también obedezco Y su perdiolón se provoca respeto ¡Voy, viejón! ¡Voy, pa' del equipo del mayo, viejón! ¡Voy, pa' del conecho! ¡Voy, pa' delante, compa! 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 ¡Voy, viejón! Y sigue con el mando No pueden quitarlo El que fue el padrino El señor más querido Socio y enemigo, si imperia ha crecido Allá por Sicilias, muy reconocido Y se mira el presente, la obra hacia enfrente Juanito es mi amigo, Guzmán ha crecido Nachito hacia enfrente, nunca olvido el veinte Sierra Rancherías, Sinaloa es mi fuerte Y soy muy reservado, pero sigo aislado Y no olvido mi gente, y tampoco ensalado Y son muchos detalles y lujos sobrados Al regresar, Gerardo Ortiz le cantó muy de cerca a sus fans Y con tantas mentiras ya no hay hasta puerta Y más adelante, el sabor mexicano en su máxima expresión Al son del mariachi Y si andas, me te olvido de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo Y por Tijuana me la paso y alerta Y al pendiente de un secuestro bajo robo Siempre cuido la frontera y lo afirmo Y como cabe el mono verdín pa' mi gente Soy el líder del equipo Y Aquiles, y aquel de los brazos fuertes Los papitos y los duros bien presentes Y al frente, y siempre están los de la guerra Bien activos, sin fracciones ni calientes Y me gusta pupar el tiempo y negocio Las mujeres, el dinero, los placeres Redoqueando, corretiendo Y de mi cana, si los antro mal de un paso También vamos a la playa Y las botas y arenales, cucaritas Las plebitas que no parten las heladas Hay viada y nos agos Apurianjan por unos días Adornos una paseada Y hace tiempo te lo viro trabajando Y desde guerra me orgullé, seré hermano Las calles me nombraron el parqueado Y no presté mi confianza Por todo trabajando Y ya que la vida hay que se acabe Y lo bueno Para darme buenos gustos Siempre tengo todo y todo lo que deseo Y hay hueso Y seguimos trabajando Somos de la nueva mafia Para el pueblo Y respeto Importante la familia Esa palabra La aprendimos con el viejo Y recuerdos Siempre los llevo en la mente Con mi gente Así es como nos movemos Y hace tiempo que lo viro trabajando Y desde guerra me orgullé, seré hermano Y por las calles me nombraron el parqueado Y no presté mi confianza Pero ahorita andan trabajando Todo viejón Le va saludcito, pariente Para los plegos que están visteando Que nada, como no Uno para adelante, compa Como dice, compa, el hecho Salud muy especial a las concertidas Que están presentes Esta noche Se llama Increíble Y suena así, viejo Para todos ustedes Echele ritmo, pariente De ganamar, salida, muchachonas Y de más de un mensaje Y no he contestado Y si era que no quieres Seguir a mi lado Y sigue con el cuento Y la que me he olvidado Y que lo de nosotros Quedó en el pasado Y que ya tienes otro Y que es un empresario Y cambiaste mis besos Por carro del año Y que yo soy culpable Y de lo que ha pasado Y que eres un pretexto Para terminarlo Y es que tú no sabes Lo que ha pasado Por mi pensamiento Y embrague las penas De mi sentimiento Y es que yo no entiendo Cómo ha tonelado Y todo ese desprecio Y me limpié las lágrimas Para esconderlo Chequilla Increíble lo que has hecho ¿Dónde están las solteritas, compa Memo? Hasta más atrás Sinaloa, pariente ¡Ay, no! Y todos los recuerdos Y tantas emociones Y caí en la trampa De tus atracciones Y que si fuiste mía Y en cada momento Y yo solo era parte De tu pasatiempo Y fueron tantas dudas Y un rompecabezas Y con tantas mentiras Ya no hay hasta puerta Y ahora me acobijo Y con esa tristeza Y si bien lo recuerdo Cuantaba una pieza Y que me diera cuenta ¿Qué suena el viajón? Y es que tú no sabes Lo que ha pasado Por mi pensamiento Y he traído las penas De mi sentimiento Y es que yo no entiendo Cómo ha tonelado Y todo ese desprecio Y me limpié las lágrimas Para esconderlo Increíble lo que has hecho Al regresar Gerardo Ortiz nos demuestra Porque es uno de los mejores Intérpretes del momento Y más adelante Le llegó la hora A la bachata Y tú eres apenas una niña Y mira cómo te han tratado Y también El tema que ha roto Todos los récords En las listas de popularidad Y quién se anima Dijo mi compadre Cuando me disto No hay cómo pararle Ni la baraja Y si ya te vas ¿Por qué no arreglas la maleta? Y si tienes prisa Te llevo en la camioneta Llévate todo Y cierra la puerta Y no quiero volverte a mirar Mujer de piedra Y si ya te vas Te perdís Dime las razones Y borra mi número No quiero Y que me llores Que tengas todo Y lo que has deseado Y que lo bueno Te recuerde lo pasado Y si ya te vas Vete olvidando De los besos Que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Vete olvidando Y de mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón Y si ya te vas ¿Por qué me tomas De la mano? Y dime que todo lo que hicimos Se ha olvidado Mira mis ojos Y estoy hablando Y será que tienes Alguien más En mis zapatos Y si ya te vas Se van borrando Los recuerdos Y las vacaciones En la playa Y de los sueños Donde pasamos Y la tarde en besos Mujer de piedra No te duelen Los recuerdos ¡Ale va muchachones! Y si ya te vas Vete olvidando De los besos Que te di Las atenciones El cariño Y todo el tiempo Sin mentir Si ya te vas Vete olvidando Y de mi entrega Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes Corazón Una más Qué bonito suena Un sentimiento Para la raza Que vino a pistear Esta noche Viejo elevado Para mi gente De Jalisco Guadalajara Perdóname Y no fue esa Mi intención Y haberle causado Tanto daño Y a tu corazón Por haberte lastimado Sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Y perdóname Hola muchachonas Y hoy quisiera reponer Y los momentos Que perdimos Para amarnos Y se han quedado Ayer Y por haberte lastimado Sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Y aunque no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios En cada palabra Muy arrepentido Te diré un te amo De lo más profundo De mi corazón Tereza hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy Mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti Dejo de ser parrandero La de un mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa hoy Y regresa hoy Muchas gracias De veras Yo me siento tan grande Por tenerte a mi lado Te regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos Tengan las manos arriba Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial Discutir, hablar Y comunicarse de forma Que se entiendan tanto Y en ese don Que te hace mejor sensibilidad Y mucho cariño Que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente Te quiero así Tal como eres Y que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Y trato de hacer algo Por los dos Simplificando hasta el interior Y trato de dejarme Y trato de dejarme Tan como soy Es lo que tienes Te enfrentaste al mundo Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Y no te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial Discutir, hablar Y comunicarse de forma Que se entiendan tanto Ese don Que me hace mejor sensibilidad Y mucho cariño Que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente Te quiero así Y tal como eres Y tal como eres Y como ser Y que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Y trato de hacer algo Y simplificando hasta el interior Y trato de verme Y tal como soy Es lo que tienes Para todos ustedes Que me hacen esta noche Tal como eres No nos acompañó Kevin Pero tenemos que cantar Salud muy especial Muchachonas Y más Sí Sí Venga Una vez Pensando Sinceramente Te quiero así Tal como es Y como ser Y que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Y trato de hacer algo Por los dos Simplificando hasta el interior Y trato de verme Tal como soy Es lo que tienes Y dice más o menos esto Que se llama Cara a la muerte Suena Y cara a la muerte Y cuando llegaron las balas Y no era advertencia Y ni coincidencia Y era la muerte En mi cara Y tiempo que es vida Y blanco a la mira Y asesinato Que te dian rodeado Tú en mi mente Mi familia Y no te repasé mi vida Y puse fuerza Y mi cabeza Y sube y tirua Y mi cuareta Y le estoy pelea Y era esperado Y que me arribaran Un golpe Y cuando hay errores Y hay correcciones Y le fallan Los señores Y se negoció Y con los contrarios Y un chapulín Nunca eleva su sal Consecuencias Y que atormentan Y hay errores Que nunca se arreglan Y si la muerte Esa lo siento bien Comprendiera Y si el momento Y cambiara la escena Hoy no más Que me coma la tierra Y con la puerta Paraba las balas Y en cuanto De una alta descarga Y no hubo tiempo Y hacer el intento Y sin piedad Perforaban mi cuerpo Y con mis manos Tapaba mis sesos Y la sangre Corría entre mi cuerpo Y a lo rojo Y de blanco Vestiera la despedida Es todo para mi gente Jalisco Y no tenía salida Pégale viejo Y ahí te vas a Popan La perra tapatía Guadalajara México viejo Al regresar Gerardo Ortiz pone a todos A bailar Al ritmo de bachata Y más adelante Gerardo Ortiz Uno de los mejores exponentes Del corrido alterado Villaquilás Presenta una nueva propuesta Villaquilás Esto que se llama La ladrona Con todo el sentimiento Para toda mi gente Los ángeles viejos Suena Dice más o menos Así viejo Una mapa que te acuerde Chiquitita Hola muchachona Para la perrita Y cuando el corazón Le das a un ser querido Y eso te recuerda Todo lo contrario Y piensas Que en el mundo Nada tú has valido Y eso lo recuerdas Casi siempre a diario Y cuando el sol Te manda un claro Y cuando el destino Y con la esperanza Sigues aferrado Y esperando ser feliz Es cual Gilguero al Trinón Y pase el tiempo Y nada tienes Y esto tienes Que decir Y de ti me voy Y no quiero Ya jamás no ver Y lo que me hiciste No tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste Por entero el corazón Y ya no creo que se mete En el otro cariño Y si yo Que otra vez Me cuido De nuestro aviar Mi corazón Para que nadie más Se lo robara Y para que le puse Regalas Sentanas Y si la ladrón Estaba dentro Y de mi alma Y aquí lo bueno Es que no estoy solo Viejo Ahí le va con Pachuche Y a todo el descuadro Viejo Ya se la saben Muchos abrazos muchachonas Le mando un besote Paso corazón Y cuando el sol Te mando un claro Y marco el destino Y con la esperanza Sigues aferrado Y esperando a ser feliz Cual Gilguero O al trino Y pasa el tiempo Y nada lo tienes Salucita viejo Ayer nomás Y de ti me voy Y no quiero Ya jamás saber Y lo que me hiciste No tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste Por el que ve el corazón Ahí lo veo Yo que canto Que no sabían Y mi corazón Para que nadie más Se lo robara Y para que le puse Regalas ventanas Y si la ladrón Estaba dentro De mi alma Y para que le puse Regalas ventanas Si la ladrón Estaba dentro De mi alma Ni mañana Mi gente Para todos Ustedes Y no será Ahora Ni pa' mañana Me voy Cuando a mí Me pegue la gana Y esos contrarios Que los ando arriendo Pues en mi escuela Mi libro Los usamos Y este chiquillo Cargaba Y el parque Luego confiaron Un cuerno En mi mano Y ya con el tiempo Apuntivo Al infierros Hice una bala Para detonarlos Ahora estoy a cargo A la orden del mayo En esta frontera Y yo soy el que mando Mexicali viejo Y uno se encarga Del armamento Dos en mi espalda Por si hay traicioneros Tres a la guardia Caminan de frente Cuatro brindadas Esperan al jefe Cinco oficinas Allá por Sonora Cuando festejan Y todos unidos Nunca se demoran Y seis de las claves Que cuidan Ahora vengo A hacer historia La marca me asombra Mira al enemigo Y los hilos trozan Y ni hoy ni mañana Abandono la plaza Y ahora chicali Ya es como mi casa Y llegamos Y estamos parados Al frente De pronto la cosa Se pone caliente Se activa vigente La cena es fuerte Cambia la fachada Se enferma la viente Para todas las mujeres Que les gusta la bachata Yo sé que hay varias por ahí Eso que se llama Eres una niña Para todas las niñas lindas Y tú eres apenas una niña Y mira como te he tratado Y me hago pedazos Cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado Que no sabe valorarlo Y cuántas veces te lo dije Que empezarás a olvidarlo Y yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo unas sonrisas Porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite Con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por un lugar en más extremos De tu cuerpo Y me cerques tu recuerdo Loco mujeres en el tiempo Y cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Para todas las salteguitas Porque el sueño se ha logrado Porque el sueño se ha logrado Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Y te voy a dar mil besos Por un lugar en más extremos De tu cuerpo Y me cerques tu recuerdo Loco mujeres en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Con el sentimiento amigo Muchas gracias muchachos Con la flebita que nos acompaña Por ahí atrás flebes Mucho cariño para ustedes Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Y te voy a dar mil besos Por un lugar en más extremos De tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerdo Loco mujeres en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita Muchachos, ninguno Eres una niña para todos ustedes Al regresar Gerardo Ortiz nos afirma Y aquí les presento Una nueva propuesta Y más adelante Uno de los corridos más solicitados Y autoridades y enemigos Son las plagas Y atacan a nuestra corporación Y se dejó venir el Camaro Con Popo Peña Remangue Y se viajó Y se... Y se no viajó 500 caballos No sé fuerza Y me gusta el bosque Y me gusta el bosque Y las viejas Las armas, carreras Y la velocidad Y siempre me paso por la naya Me gusta la fama Y ser respetado Y no traigo el motor Y no traigo el motor agitado Pero me animado Me gusta ganar Para el Corpo Melón De Guerrero Y se viajó Y como dice Compa Lencho Creo que vamos a empezar No me estoy cansando De practicar Mío, pero es esperado Y no he encontrado Ningún rival No sé que mi Camaro He respetado Aquí en Culiacán De pronto nos arrancamos Ya que el Camaro Se quedó atrás De pronto nos arrancamos Para la raza de Michoacán Compa Lencho Remangue El viejón Y se... Creo que vamos a empezar No me estoy cansando De practicar Mío, pero es esperado Y no he encontrado Ningún rival No sabe que mi Camaro He respetado Aquí en Michoacán De pronto nos arrancamos Ya que el Camaro Se quedó atrás Y hoy Se llama La Última Sombra Para los que lo recuerdan Por ahí pruebo de suena Y échale el puntazo viejo Hay nomás viejo Con mi brazo La sangre de pariente Y se siente el contrapeso viejón Muro del récord ¡Sí! Remangue ese viejo Y reflejo de un hombre golpeado Ahora yo obedezco Arreglas el mañido Y el sexto sentido 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 Por eso yo miro Y más para advertirlo Y no a tu inocente Y camino a su enfrente Y peñirás hoy el veinte Y prácticas frecuentes Preparo mi gente ¡Vale, va pa' Vicentito! ¡Vicentito! Y camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia A darme un descanso Y niveles, equipos y rancos Locos y modelos Con sicilianos Y mi jefe el padrino Y don Pancho y Nachito Y Guzmán el chapito Y también las familias Parte del equipo Y la última sombra Y pues cuando aparezco Y mis dedos, mis manos, veloz al matarlos Cocoros, cocas que puedan contarlos Tengo sus almas y no soy un nuevo Castigos presentes del juicio Sentencia de muertos aplico Y aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos, maneja el amigo Me echaré copa, mi amor Y ahora que se puso de moda Por dinero, faltaré el respeto Y aplicaré mis restricciones Cambios y reacciones Las corporaciones Y anillos de acero Y cuidar el terreno Y presiona al gobierno Y yo soy el teniente Aquí los espero Y siniestro, activo, perfecto Esos aparatos Que siguieron maestro Y la sierra Sus maras, mi rancho Y añadir mi estado Para ser más correcto Y mis hijos, familia Indigente oficina Y cuentas mercancías Y el señor San Marcia Y siempre si se esquiva Dígalo 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 Ando contado Y vuelve Mamá vieja Muchas gracias Por estar presente Luis Y la última Y pues cuando aparezco Y mis dedos Mis manos Y no conozco Ocas que puedan contarlo Y me como Sus armas Y no soy un mago Castigos Presente del juicio Sentencia de muertos Aplico Y aborrezco A los enemigos Aquellos que roban Les tengo un castigo Veinte mandamientos Maneje el amigo ¿Cómo dice viejo? Aquí Les afirmo para todos ustedes Echale viejo ¿Qué dice? Y aquí les presento una nueva propuesta Y aquí les tenemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos juego para trabajar Y aquí les cruzamos fronteras y lleno Y aquí les afirmo que yo soy el dueño Y aquí les menciono y las reglas de plaza Y el plan de atacar Y aquí les caminan derecho las patas Y luego tropiezan, suena la matraca El poder que reina el cartel de la Juana Se debe respetar Aquí les demuestro, aquí les advierto Aquí les presento una nueva Tijuana Donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hago Y aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Al regresar, Gerardo Ortiz nos demuestra Porque es uno de los máximos exponentes del corrido Y peleamos por la plaza Peleamos por mi casa Y más adelante, lo mejor de lo mejor De Gerardo Ortiz Seguimos desde Hollywood California Con Gerardo Ortiz Uno para adelante Hay nomás copas Y arriba Jalisco Mi gente Como el **** Que no, viejo ¡Yepa! Se revienta como Pony ¡Yepa, viejo! Y que caro les ha costado a los causantes Que me condenaron Que me condenaron Y tomas los recuerdos De diez comandantes Que van a los cintas, viejo Y recuerdo mi rancho Mi lindo ganado Y mi viejo caballo Y aquella viejita Que con toda mi alma De veras extraño Y mis viejos amigos Mi gente en equipo Mi hermano querido Mi cuerno de chivos Lo caro quintero Hijo de Don Emilio Mi humilde covijan Del rancho de la noria De Badiraguato Y mi pelo blanqueado Se ven las arrugas Cuando son en vano Y filoso el colmillo De las experiencias Que el tiempo me ha dado Recuerdo a mi socio De tantos negocios Don Félix Gallardo Un palo chihuahua La perra mi plaza Allá en Costa Rica Tuve muchas citas Y no he enamorado Eso no se me quita Dale viejo Que le va compa Caibito Y no se nos va a quitar Viejo Y no miento he llorado Soy hombre y es suerte Lo que yo he pasado Y lloro por mi gente A los que la muerte Se los ha llevado Y con los presentes El mayo y su gente Igual con el champo Y me toman en cuenta Y aunque estoy ausente Sigue su legado Y el viejo Fonseca Señor de negocios También se paga Con el cochiloco Y llevo en el alma A mis hijos Que adoro Y cosechas y brechas Del viejo camino Del fuerte destino Y fracasos Y casos Y algunos caballos De grandes prestigios Y seguían la pelea Como una familia En un solo camino Y la guerra Y la envidia No eran ingredientes Tan reconocidos Y firme ese negocio Respeto a los socios Y a nadie la fuerza Con ahora la empresa Y para matar Hay que usar la cabeza Y para adelante Y para adelante Y para adelante Y para adelante Este corrido, viejo. Seguimos adelante complaciendo a toda mi gente esta noche. Hola, pariente, para la raza que está pisteando para el salón muy especial. Esto que se llama Ángel del Imperio para toda mi raza. Esto para la gente de Zacatecas, viejo. Y no más, pariente, para que piste con ganas, viejo. Hola, muchachona. Dice. Y bien recuerdo, y por los noventa, allá por la etapa de la adolescencia. Ando en las calles, marcando terreno, el bufio a mi lado. Y zancudas en medio, y me distraigo, y con las mujeres. Pero siempre atiendo todos mis quehaceres, entre los papeles y algunos contratos. Tengo cierto trago, que todavía hayamos en mi rancho. Suena la banda, suena la fiesta, los plebes son una amenaza. Entre las canciones y recuerdo los tiempos del viejo en el rancho. Y ahora de gusto me tomo este trago. Va por mi familia y por mis caricias. Me queda mi madre cada vez que me mira. Y Dios, que el Dios se ha matado. Y yo por lo pronto estaré de este lado de mi gente y del imperio. De donaciones y artefactos explosivos. Que anuncian una guerra hacia el centro de Vicente. Y va un p***o con la muerte operativo. Y de guerra se acercaba un pelotón. Y del cartel del campo Sinaloense. Y Nacho Coronel, también el jefe. Y sospechan que fue desaparición. A lo lejos paga Vicente. A Diego. Vicente. Y autoridades y enemigos son las plagas que atacan a nuestra corporación. Y soy coronel y soy ambiguo. Y si publican que no existo, yo me hicieron un favor. Y saben que soy 100% chapo. Y de los grandes capos de Durango. Y sin prisa la noticia no fui yo. Saludocito a Diego, ¿ya se la sabe? Uno pa' delante, gafa. Y esto va pa' todos los muchachonas que escuchan corridos, chiquitas. Y ahora sí sintieron contrapesos. Y mi comunidad está en ascenso. Y peleamos por la plaza. Peleamos por mi casa. Las cuentas no se haré la contraición. Y soy don Nacho, soy el capo, soy el coronel. Y pláfale viejo. Al regresar, el tema número uno en las listas de popularidad. Seguimos con más desde Hollywood, California, con Gerardo Ortiz. Marque la contra el Panky Z. Ahí nomás para que se le bota la panica, viejo. Ahí la viejo. Y tengo todo lo que he deseado en Navidad. Y el dinero aquí es donde participan. Y tengo cosas importantes en mi familia. Las cuentas en Costa Rica. Está bien con el de arriba. A mí me gusta apostarle los motores. Y las carreras es una de mis pasiones. Cuando hay broca siempre soy de los primeros. Me gusta brincar el ruedo. Me gusta bien con los señores. De repente se me bota la canica. Y soy muy bueno para agarrar la fiestecita. Y con mujeres y una cervecita helada. Que no falte ni nada más. Y de aquí me voy para arriba. Tengo unos pendientes allá en la oficina. Y qué bonito es el dinero y el trabajo. Las paseadas y los gustos que me he dado. El cariño que me brindan las mujeres. Y que de aquí me voy para arriba. Tengo unos pendientes allá en la oficina. Y a uno de los que... Que no hagas parientes. Pepe, el que anda por acá atrás también a toda la playa del récord Y mató a muy tempraneras, y por eso vivió traumado Y luego superó su trauma, le entró puro a los Y ahora nadie lo detiene, dice que se lleva a un guiado El señor se la navega con su cuerno por un lado Y si no sirves pa' matar, y sirves pa' que te maten Y yo les salgo por delante antes, y de que ellos me ataquen Con mi penchera y mi cuerno, y soy bueno para el combate Un capuchero de negro, y mis botas militares Y en preparación me encuentro Y traigo claves respetadas y charoladas y de maldito Y por eso soy Immanuel Torres, la mafia conocido Uno para mi gente, colaborador activo Y si vamos a trabajar, y ya vamos con coraje Y ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarles Y que el compón no se separe, para que no hagas café En la camioneta cuatro, y viene el que planeó el ataque Y por eso soy el señor, y el muchacho de los llanos Y hermano de Gabriel Torres, corta, que tan respetado Y apoyando por los antrachs, por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no rata, anda bien en pecherado En preparación me encuentro Y traigo claves respetadas y charoladas y maldito Y por eso soy Immanuel Torres, la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo Y quien se anima, dijo mi compadre Cuando me pido esto, no hay como pararle Y la baraja, las prácticas sargas Y gente muy final, buenas amistades Cule a cani, la gente de arriba Como mi padre, toda su oficina Mis respetos, tengo cariño Cuida mis pasos, no sé de ese niño Quien se anima Y quien se anima, que le entre con ganas A los negocios, hoy llego en la nana Los placeres, la gente y mujeres Pero responsable, todos mis quehaceres Fue el amigo, de buenos principios Y nadie nos suena, que te castigo Y el negocio, soy cuidadoso Todos los consejos, que tuve de niño Quien se anima Ya no me dejaron aventarme otro vez Muchas gracias, mi querida